Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo videito de Catracha en El Salvador. En esta ocasión amigos y amigas les traigo una propiedad de venta, sí, tengo que mantenerme seria para que no lo tomen como juego. Tengo una propiedad de una amiga que está vendiendo en Cantón, Montegrande, San Miguel. Porque muchas veces me preguntan, ¿dónde Maylin? En Cantón, Montegrande, San Miguel. En el, ¿cómo se dice? Bueno, en el lugar de aquí de San Miguel, ¿verdad? Se lo voy a grabar hoy, espero que les guste y les voy a dejar el número de teléfono por si alguno de ustedes está interesado. Este es mi número de WhatsApp. Quiero decirles, bueno, antes de enseñarles el terreno, quiero comentarles cómo está todo. El terreno está, ella lo agarró en una notificación donde se está pagando. Ese terreno está a pagos. Ella lleva tres años pagando más o menos este terreno a pagos con letras mensuales y también ha dado bonos grandes, como tuvo un bono de 3 mil dólares. ¿Qué se le metieron al terreno? Eso ayuda muchísimo porque ayuda a bajar intereses, ¿verdad? Ustedes saben que cuando se agarra un terreno por letras, sube mucho más que cuando se agarra de un solo. Un terreno que vale 10 mil dólares, cash, viene a costar casi 20 mil dólares a pagos. Así que ella lleva aproximadamente tres años. La llave lleva tres años pagándolo aproximadamente y este por bajo lleva tres años pagando este terreno y le ha metido un bono también de 3 mil dólares. Así que cualquiera de ustedes que esté interesado en esta propiedad se puede contactar conmigo. Yo le doy el total de lo que lleva el terreno pagado letra por letra, el total que se ha dado por todo el dinero y lo que falta por pagar el terreno. Por si alguna de las personas que quisiera comprar esta propiedad, entonces vas a ver cuánto pagó ella ya y cuánto es lo que falta para terminar de pagarlo, ¿verdad? Cuánto falta para terminar de pagarlo. Así que si tienen alguna pregunta o algo, me lo pueden hacer saber a mí y yo les voy a dar la respuesta de todo eso, ¿ok? Así que por favor, sin nada más que decir, yo sé que tengo muchas amigas que no van a estar interesadas en lo del terreno, pero sé que van a ver el videíto para apoyarme, ¿verdad? Para apoyarme con las vistas. Muchísimas gracias de todo corazón. Así que sin nada más que decir, acompáñenme a Cantón, Montegrande, San Miguel, a ver esta propiedad tan hermosa. ¡Vámonos! Bueno, amigos, aquí les voy a mostrar. Aquí ahorita donde yo vine a salir fue la calle del Polideportivo. Esta es la calle del Polideportivo. Toda la calle del Polideportivo la agarré yo a mano derecha. Al nomás llegar a donde pega la calle del Polideportivo, agarramos a mano derecha. Este es el Cantón Montegrande. Aquí está San Miguel 1, San Miguel 2 y San Miguel 3. Ahorita les voy a hacer el recorrido desde esta calle para que puedan ver bien dónde está localizado el terreno, ¿verdad? Y así pues que vean también un poco de la calle y que no van a decir, no, ya no grabó lo de la calle. Así que aquí, vamos a ver, esta es una mini quebradita que hay aquí. Pero sí, pasan carros. Que hay gente que cuando la ve piensan que no pasan carritos. Así nos vamos a ir. Para que no se vayan a perder, si alguno de ustedes desea que se les venga a mostrar la propiedad con mucho gusto, yo puedo venir a mostrar la propiedad. Así para que vean un poco cómo está. ¿Ve? Ya están construyendo aquí. Vamos a agarrar esta. Aquí está la antigua mansión Cubas. Aquí vamos a agarrar todo derecho. En esta área está. Aquí es San Miguel 3. Ahí está. Está bien montoso. Antes cortaban bastante aquí la yarda, pero ahora ya no. Sí, aquí. Vete en esta mejor, porque va a estar mejor en esta. La primera nos vamos a ir. Aquí vamos para la propiedad. Y de ahí está otra de aquí a mano derecha. Ya hay varia gente que ya está empezando a construir, otra gente más. Ya están haciendo más casitas aquí. No está tan metido de la calle principal. De donde está la calle principal de Montegrande. Cuando salgamos, les voy a grabar un poquito a donde está la calle principal de Montegrande. Porque en esta ocasión entramos por el polideportivo. Por el polideportivo entramos y vamos a ver. Dale, más allá. Ando un poco perdida, creo yo. Vamos a ver. O si es más allá. Esta es la amiga. Si es más allá. Es que todo lo miraba diferente. Esta la mandó a construir una amiga. Una suscriptora de Cana. Una casa muy bonita. Sí. Es que veo todo más diferente. Vamos bien más allá. Hoy sí lo sentí bien lejos. Déjame ver. Aquí hay como un... Aquí es. Este es que está acá. Sí. Este es que aquí es. Bueno, vamos a bajarnos. Y les voy a mostrar la propiedad. Mire. Así está. Miren qué hermoso se ve el volcán desde aquí. Esta es la calle que agarramos así derecho. Y así está. Es que hoy está bien montoso. Este es el solar. Ahorita está montoso. Ya el cerco ya se le cayó. Estaba acercado, pero ya. Ya se le cayó el cerco. Pero el terreno comienza el lote. Desde esta, desde donde está este poste, hasta donde está este poste de aquí. Es un terreno hasta aquella pared que vaya. Todo así. Es un terreno exactamente de 10 por 20. De 10 por 20. Miren. Nada más que ahorita está bien montoso. Están bastante montosos. Pues porque como la gente no lo... Y ya se le cayó el cerco. Miren. Porque este es el cerco de él. Da hasta donde está esa pared de allí hasta allá. Vamos a tratar de irnos por el otro lado para que puedan ver lo largo. Pero son así. Terrenos de 10 por 20. Voy a caminar un poco por este lado. A mí siempre me gustó porque tenía... Miren. Empieza desde aquí y termina hasta allá. Miren. Vamos a irnos por acá. Sí. Eso es lo que me gustaba a mí también. Que esté en alto. Ajá. No necesita relleno. Ahí solo una limpiadita. Cuando yo lo tenía. Estaba aquí que estaba bien limpito. Hasta allá pega. Vamos a caminar hasta donde pega. La propiedad. Es de 20. De 20 a lo largo. 10 por 20. Exacto. Ese es el tamaño. De él. Hasta aquí pega. Donde chachan estos. Miren. Hasta aquí. Hasta aquí llega. Este es un baño que han construido. Hasta aquí. Él pega hasta acá. Este es. Este lo dejaron muy de fuera. Pero hasta aquí va. Va de aquí. Y vas. Miren qué hermosa vista tiene el volcán. Siempre me gustó esa vista. Y es de 10 de ancho. De 10 por 20. Hasta allá da la propiedad. Así da. Entonces como yo les digo. Este. Está bien montoso. Pero miren cuando estaba bien limpito. Qué bonito se miraba. Porque este terreno está en alto. Allá se ve el volcán. Este terreno está en alto. Cuando. Este estaba limpito. Y recién cercado. Pues se miraba. Diferente. ¿Verdad? Pero ahorita ya tiene. Como 3 años. Ustedes saben que cuando se cercan así. El cerco se va caiendo. Y todo se va. ¿Verdad? Pero este es. Como les digo. La muchacha lo ha estado pagando. Ella ha estado pagando esta propiedad. Entonces. Pero le hace falta. Le hace falta terminar de. De pagarlo. Creo que ya no le hace falta mucho. Bueno. Si la gente tiene el dinerito cash. Para terminar de pagarlo. Es mejor. Porque ustedes saben que. 3 mil. 4 mil dólares. Que se debieran del solar. Si se tienen cash. Se paga solo el interés. Que hay. ¿Verdad? Pero si no se tiene. Entonces le toca pagar a uno. Si debe 3 mil. Son 6 mil los que se pagan. Porque el interés. Pues sube. ¿Verdad? Y así está la propiedad. Como les digo. El terreno. Desde aquí. Hasta allá. Un terreno de 10 por 20. Es un terreno que está a pagos. Entonces ella lo que quiere. Es que se le dé el dinerito. Lo que ella. Ha pagado. Y después. De lo que ella ha pagado. Pues que se siga pagando. Si tienen la oportunidad. De pagarlo de un solo. Ya no les toca pagar. Todo ese montón de interés. Así que ahí se los dejo. Miren. Ya están construyendo. Más casas aquí. Miren que bonito está. Y este terreno. Está en alto. Es un terreno que está en alto. La mayoría de allá. Están más bajitos. Este está en alto. Listo para su casita. Así que vámonos. Y acompáñenme para la salida. Allá les voy a grabar también. Para que vean que tan cerca está. La calle. Para salir a la calle principal de Montegrande. Bueno amigos. Aquí vamos saliendo de la calle. Por donde entramos. Miren. Lo que quiero mostrarles. Más que todo. Es el. Hasta donde llega. La calle principal de Montegrande. Están trabajando. Esas volquetas. Se han hecho leña en esta calle. Pero es por el trabajo. Que están haciendo. Allí en el polideportivo. Pues les cuento. Que si se compran ese terreno. Les va a ir muy bien. Porque esos terrenos. Van a costar muchísimo dinero. Más adelante. Ya que aquí. En donde está. Donde era antes. La hacienda. La han comprado. Y van a. Están construyendo. Residenciales. Así que los terrenos. Que están aquí a la par. Van a quedar. Como a la par. De las residenciales. Ustedes saben. Que los terrenos. Que están a la par. De las residenciales. Ahí van todas las volquetas. Miren. Porque están trabajando. Están metiendo toda esa arena. Y supuestamente. Todo ese trabajo. De las residenciales. Va a dar hasta el otro lado. De donde está Gualma. Hasta allá. Están yendo todo el trabajo. Entonces. Esta es la calle. Que agarrarían. Miren. Aquí está la hacienda. La ex hacienda. Montegrande. Porque ahora ya no. Ya es comprada. Por otras personas. Antes había un bañario. Allí. En la hacienda. Ahora ya no está. Y aquí vamos a salir. A la calle principal. A la calle principal. De Montegrande. ¿Verdad? Y este donde nos metimos ahorita. Es Cantón. Montegrande. Está San Miguel 1. De notificación. San Miguel 2. Y San Miguel 3. Y creo que está la 4 y la 5. Pero ya la. San Miguel este. 4 y 5. Están pegando para el polideportivo. Ahorita todo se ve verdecito. ¿Verdad? Por la lluvia. Por la lluvia. Todo está verdecito. En el tiempo de calor. Se ve seco. Seco. Todo pelón. Pero ahorita todo se ve verdecito. Miren. Aquí ya estamos saliendo a la calle principal de Montegrande. Miren. Ah. Primero nosotros. No. Aquí ya estamos saliendo a la calle principal. Esta es la calle principal de Montegrande. Y ahí adelantito está la escuela. La escuela de Montegrande. Por si usted desea venir a ver el terreno. La propiedad. Pues se va a venir. Allá está la escuela. Agarra. Y cuando vea que se hace una Y. Una Y. Usted agarra la calle que va para adentro. La que va a estar a su mano izquierda. Y así está la propiedad. Y ahí está la propiedad. No va a tener pérdida. Como le digo. Cualquier cosa. Cualquier información. Aquí les dejo mi número. De. De WhatsApp. Se puede comunicar conmigo. Si está interesado en ese lote. ¿Verdad? Como les digo. Esos lotes más adelante. Van a costar muchísimo dinero. Ya que. Pues van a estar a la parte de la residencial. Este es la escuela de Montegrande. Así que hasta aquí nomás. Les dejo este corto video. Si están interesados. Pues no duden en llamarme. Bendiciones para todos.